Hola, hola. ¿Ya estoy ya? Ya estamos. Muy bien, estamos en vivo todavía. Se están conectando los chicos, parece. Antes que nada, chicos, darles la bienvenida aquí a la clase del seminario del día de hoy. Hoy estamos con el maestro Mario Huarcaia, profesor de economía para la clase del día de hoy, que es el seminario de economía. Preguntas tipo Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que, chicos, por favor, conéctense. Estamos bien, maestro. Su saludo a todos nuestros alumnos del día de hoy. Tu saludo, Mario. Los chicos te están escuchando. En este estado, el nombre es Mario David, profesor de economía. El día de hoy vamos a hacer un tema de economía, full ejercicios. ¿No se escuchan? ¿Me escuchan? A ver, infórmenme si me escuchan. Sí, 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 sí. Sí, 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 se te escucha, Mario. Se te escucha un poquito lagueado, pero ya se mejoró la conexión, parece. se te escucha, se te escucha Mario, fuerte y claro ¿sabes? Gracias. 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 A ver, ¿me escuchan? Quiero saber para poder empezar. A ver. Una, dos, tres, probando, probando. Vamos a, ¿no? División de la economía, bienes, necesidades, procesos económicos, producción, un tema muy importante que es frecuente en los exámenes de admisión y desde aquí agradecer a la Academia Perú Libre por este gesto tan grande y vamos a empezar, ¿no? Con la primera pregunta. Antes de empezar, quiero saber, ¿no? Si se escucha o no se escucha. ¿Se escucha o no se escucha? A ver. Escriban, por favor, para poder empezar. Ya, gracias. Vamos a empezar, ¿no? El tema es introducción a la economía. Ustedes saben, ¿no? Por preparación, porque hoy día solamente vamos a hacer cuestionarios de full preguntas de economía. El tema de economía, ¿no? Primero, antes de avanzar, siempre se habla sobre la etimología, ¿no? La etimología de la palabra economía se deriva de dos voces griegas, oikos y nomos. Y si juntamos esas dos palabras, quiere decir, ¿no? Oikonomía, ¿qué quiere decir? Administración de la casa, ¿no? Ya que oikos es casa y nomos es administración. Oikonomía es administración de la casa. Y política, ¿no? Etimológicamente significa politiqué, ¿no? Que quiere decir sociedad, estado. Y si yo junto la palabra, la palabra, ¿no? Economía política, ¿qué quiere decir? La administración de los recursos de una sociedad. ¿Estamos bien? Eso es con respecto a la etimología. No confundan etimología, no confundan, digamos, etimología con definición. Porque la definición de la economía es una ciencia social. Es una ciencia social que estudia, ¿qué? Que estudia, digamos, ¿no? Las múltiples necesidades que tiene el hombre. Desde ahí se le conoce a la economía como la ciencia de la elección. Dicha, ¿no? Dicho, ha venido varias veces en los exámenes de admisión. A la economía se le conoce como una ciencia de la elección, ¿no? Ya creo que ustedes saben quién es el padre de la economía. Después de hablar, mira, etimología, definición, ¿viene qué? Viene, digamos, ¿no? El objeto de estudio de la economía. Ahora, el objeto de estudio, ¿cuál es el objeto de estudio? Son el conjunto de actividades económicas que va a realizar el hombre. El conjunto de actividades económicas, ¿no? Quiero, ¿no? La primera pregunta es un nivel básico, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿No? Quiero que ustedes me digan, ¿no? La primera pregunta dice, ¿no? El conjunto de actividades económicas que realiza el hombre constituye el punto suspensivo de la economía. Entonces, aquí, ¿no? El objeto de estudio es el conjunto de actividades que realiza el hombre. Y el hombre, para poder realizar un conjunto de actividades, se pregunta, ¿no? ¿Para quién voy a producir? ¿Qué voy a producir? ¿Cuánto voy a producir? Con esas premicias, digamos, el hombre busca, ¿qué? Busca también satisfacer las necesidades. Entonces, ustedes ya saben, digamos, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía, no? Es el conjunto de actividades que realiza el hombre. Entonces, en el número uno, el número uno, nivel básico, ¿cuál sería su clave? A ver, ¿cuál sería su clave? Sería el objeto de estudio, ¿no? Entonces, yo quiero, ¿no? Vamos a avanzar por lo menos 30 o 35 preguntas. Yo quiero que ustedes, ¿no? En los comentarios envíen, ¿no? Envíen cuál es la clave, ¿no? Para yo también ahí ver si, digamos, tienen buena base. Y de esa forma, ¿no? Darles quizás un seminario, ¿no? Más adelante, ¿no? Un seminario. Pero por ahora nos vamos a centrar en resolver full ejercicios. Y ya más adelante, ya más adelante empezaremos con la teoría, ¿no? Seguimos avanzando, por favor. Seguimos avanzando. Entonces, seguimos avanzando el número uno. Sigue, sigue avanzando la pregunta. Entonces, ya hemos hablado lo que es la etimología, hemos hablado lo que es la definición, hemos hablado lo que es el objeto de estudio. Ahora vamos a hablar sobre la finalidad de la economía. La economía tiene como finalidad, o sea, tiene dos fines, un fin teórico y un fin práctico. El fin teórico busca, ¿qué? Busca desarrollar teorías, modelos económicos, hipótesis, para explicar la realidad. De ejemplo, ¿no? ¿Por qué está subiendo el precio de ciertos productos? ¿A qué se debe? O sea, una hipótesis, una teoría, ¿no? Entonces, mientras el fin práctico, ¿qué va a buscar? Busca, digamos, un bienestar general. Entonces, ustedes ya saben ahora, la economía tiene dos fines, ¿no? Un fin práctico y un fin teórico. El fin práctico, ¿qué busca? Busca, digamos, el fin práctico busca un bienestar general. Como, por ejemplo, la distribución. La distribución, ¿no? Que la distribución sea, digamos, equitativa, justo para todos. Claro, eso es en teoría, pero en la realidad hay algo que vemos, ¿no? Que no se cumple, ¿no? Pero entonces, aquí, digamos, nos dicen la número dos, ¿no? La elaboración de leyes, teorías, modelos económicos se relacionan con qué? Con el fin, con el fin teórico, ¿no? Con el fin teórico, la D, ¿no? La D, la D. Sigan, sigan ahí, marquen, ¿no? Marquen, pregunten, pregunten para, ¿no? Para seguir, ¿no? Avanzando. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Si hay alguna pregunta, siguiente, siguiente. La pregunta, ya. Ahora, si hay preguntas, ¿no? Que no están entendiendo, ¿no? Quiero que también me mencionen para poder, digamos, explicarles de la mejor manera, ¿no? Ya que también nos dicen, ¿no? El fin práctico de la economía consiste en qué? ¿En qué consiste? ¿Cuál es tu clave? A ver, a ver, todos los que están ahí en línea, por favor, ¿cuál es la clave? Claro, que ya mencioné, ya mencioné que para poder resolver preguntas, como dice, el nivel avanzado, tenemos que saber lo básico, porque si no sabemos lo básico, ¿cómo podemos, cómo vamos a poder avanzar el nivel avanzado? ¿Se entiende? Entonces, aquí, ¿no? Ya les mencioné cuál es el fin práctico de la economía. El fin práctico es buscar un bienestar general. Entonces, la primera dice, eliminar, eliminar el desempleo, ¿no? No es eliminar el desempleo. Erradicar la pobreza mundial, no necesariamente, ¿no? Buscar un bienestar general, claro, la C, ¿no? La D dice, eliminar la desigualdad, ¿no? Elaborar teorías y modelos económicos, es un fin, ¿no? Un fin teórico. Entonces, la número tres, yo creo que es nivel básico, nivel básico, ¿no? También quiero mencionar, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no? Introducción a la economía, el primero que, ¿quién es el primero que acuña a ver la palabra economía? ¿Quién es el primero que acuña la palabra economía? A ver, escriban, por favor, comenten. ¿Quién es el que acuña la, no? Acuña. Por primera vez la palabra economía. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a leer los comentarios, ¿no? Bueno, nos dice, señale aquel método de estudio que no es utilizado por la economía. A ver, jovencitos, ¿no? Ustedes ya creo que tienen teoría, tienen base. Yo les pregunto, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuál es la clave? ¿Qué han marcado? ¿La A, la B, la C, la D, la E? ¿Tú sabes que un método, qué es un método? Un método es un conjunto de procedimientos, ¿no? De procedimientos que van a estar de manera ordenada, sistemática, ¿no? ¿Para qué? Para que, digamos, para explicar ciertos fenómenos económicos, ¿no? Entonces, el método inductivo, tú ya sabes qué es el método inductivo, qué es un método, ¿no? El método inductivo parte de casos, ¿qué? De casos particulares para, ¿no? Para, digamos, llegar a casos generales, como por ejemplo, ¿no? La subida del precio, ¿no? Del pano es un caso particular. Mientras el deductivo parte de casos, ¿qué? Parte de casos, digamos, generales, ¿no? De casos generales para partir, digamos, a casos, ¿no? Particulares, ¿no? Ejemplo, el deductivo, ¿no? Una teoría económica, la teoría de la demanda, la oferta, ¿no? Son casos, son casos generales. Pero, ¿la clave cuál sería de la cuatro? A ver, escriba. Inductivo histórico también es, ¿no? Es un método y estadístico también, pero un método para la economía no es la C, ¿no? Experimental, ¿no? Eso no es. Seguimos avanzando, profesor. Sigan comentando, sigan comentando, resuelvan. Sigan, sigue, profesor. Sigan ahí, sigan comentando para poder también, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna duda. A ver, ¿quién es el primero que acuñó la palabra, digamos, economía? Fue Genofonte. Genofonte fue el primero que acuñó la palabra economía, ¿no? Y el padre de la economía, ¿el padre de la economía quién es? Claro, el padre de la economía es Adam Smith. Adam Smith, en 1776, a la economía, ¿no? Le convierte ciencia, ¿no? Y ya que con su famoso, ahora, la riqueza de las nociones, va a ordenar, va a cimentar bien lo que es, ¿no? La economía. Pero aquí nos está diciendo la ocho. ¿Cuál es la clave en la número ocho? Ya es, mira, ya terminamos el primer tema, que es introducción a la economía. Ya terminamos el primer tema, que es introducción a la economía. Ahora vamos a entrar a un siguiente tema. Ustedes ya han avanzado con su profesor. Ahora vamos a entrar a lo que es división de la economía. ¿Qué es la división de la economía? Ustedes saben, por eso, eso son preguntas que, ¿no? Que vienen en sí, preguntas son básicas, pero más adelante vamos a hacer ya preguntas más avanzadas, ¿no? Tú sabes que la economía se divide en dos. En una economía, ¿qué? En una economía positiva y en una economía normativa. Y algo bien importante, ¿qué es la economía positiva? La economía positiva se fundamenta en hechos, ¿qué? En hechos reales, ¿no? Trata, digamos, de... En hechos reales no utiliza, ¿no? Algo bien importante de la economía positiva, digamos, no utiliza, digamos, el juicio de valor religioso, ¿no? Políticos, o sea, no va a realizar. O sea, te va a decir tal como es. O sea, tal como se presenta en la realidad. Eso es la economía positiva, positiva. O sea, no hace juicio de valor, recuerda, la economía positiva. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, un pequeño ejemplo puede ser, ¿no? Un pequeño ejemplo... ¿La subida de qué? La subida de un impuesto. Un impuesto, ¿qué causa, qué traería como consecuencia? Hacia un producto. Claro, algo real sería que suba el precio, ¿no? De dicho producto. Entonces, estamos diciendo que, ¿no? Se presenta tal cual es. Por eso dice, se fundamenta en hechos reales, tal cual es. No te dice, no, cómo debe de ser. Eso te va a decir la economía normativa. O sea, la economía normativa, normativa, analiza la realidad, ya sea, digamos, con juicios de valores, religiosos, ¿no? De esa forma se va a fundamentar, ¿no? Digamos, la economía normativa. Pero mira, la economía positiva se va a dividir, la economía positiva, positiva se divide en dos. Uno es en la economía descriptiva y el otro es en la teoría económica. Y justo aquí en la pregunta nos dice, ¿no? La rama, mira, la rama, o sea, está diciendo la rama de la teoría económica. De la teoría económica. O sea, tú sabes que la economía positiva se divide en dos. En una economía, en una economía descriptiva y en lo que es la teoría económica. Y ahí nos están preguntando sobre la teoría económica. Ahora vamos a hacer en mención lo que es la teoría económica. La teoría económica, muchachín, señorita, jovencito, que tú vas a ser, ¿no?, próximo ingresante a las diferentes universidades nacionales. Tú sabes que la teoría económica se divide en qué? En dos. En la microeconomía y en la macroeconomía. ¿Se entiende? La microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía. La microeconomía. ¿Qué estudia la microeconomía? La micro, como su nombre dice, micro son, ¿no? Micro es algo individual. Macro es algo global. Entonces, ¿qué quiere decir la microeconomía? Estudio de los agentes, estudio del comportamiento de los agentes económicos de una forma individual, como microeconomía, como, por ejemplo, teoría del precio, teoría de la distribución, teoría del consumidor, teoría de la demanda, teoría de la oferta. Mientras, la macroeconomía estudia, ¿qué? Estudia el comportamiento de los agentes globales. Estudia el comportamiento de los agregados económicos. Ejemplo, a ver, escriban ahí, escriban, por favor. Ejemplo, ejemplo, a ver, de la economía, de la macroeconomía, a ver, ejemplo de la macroeconomía. Ejemplo de la macroeconomía. Ejemplo, la inflación, la inflación, las cuentas nacionales, el desempleo, entre otros, ¿no? Entonces, la ocho, ¿cuál es la clave? La ocho es la macroeconomía. Ya sabes, la economía positiva, ya sabes, la economía positiva, la economía positiva se divide, ya sabes la definición. Ya sabes que se divide en dos, en dos. Uno es en, ¿en cuál, en cuál? A ver, responde, ¿en cuál? Uno es en economía descriptiva y el otro es en la teoría económica. Y la teoría económica se divide en microeconomía y en macroeconomía. Ahora, yo te pregunto, ¿quién es el padre de la macroeconomía? Macroeconomía, ¿quién es el padre de la macro? El padre de la macroeconomía, ¿quién es? Macro es John Mike Keynes. John Mike Keynes es el padre de la economía y de la micro. De la micro es Alfred Marshall, ¿no? Él es el padre de la microeconomía. La número, entonces ya tenemos dos, dos respuestas, ¿no? La ocho, la clave, ¿cuál es? La ocho, por favor, es la D. La ocho es la D. Espero que hayas marcado la D. La ocho es la D. Ya, ¿no? Espero que estés marcando, ¿no? Tienes que marcar, jovencito, ¿sí? Y la nueve es la, la nueve es la E, ¿no? Alfredo Marshall. Pero otros me preguntan, ¿no? Otros me dirán, no, pero yo he visto en internet que dice el padre de la economía es Adam Smith. Adam Smith, claro, que Adam Smith, digamos, va a cimentar, digamos, ¿no? Va a cimentar, digamos, las bases, ¿de qué? Las bases del individualismo económico. Pero ¿quién le va a dar, digamos, le va a dar, digamos, como podríamos decir, una altura a la microeconomía? Va a ser Alfred Marshall. Pero él es el, ¿no? El que le da, como dice, un soporte más, ¿no? Más objetivo. Entonces ya sabes cuál es, ¿no? La nueve, la nueve es la E. Marca, la nueve es la E. Seguimos avanzando, por favor. ¿Alguna pregunta, algo, a ver? ¿Algo para, no? Mira, hay dos preguntas, mira, dos preguntas tan importantes, pero antes de eso quiero que me pregunten, me pregunten y me digan, ¿no? Si tienen dudas, algo, para seguir avanzando, ¿no? Porque no podemos avanzar si, si no sé, digamos, si me están entendiendo o no me están entendiendo, ¿no? Quiero que me digan, a ver, están entendiendo algún problema tienen con el audio, con algo, no sé, mencionen, mencionen. A ver, no hay ningún problema, ¿cuál es entonces la clave, no? La clave, digamos, del número, el número 10. ¿Cuál es? ¿Cuál es la clave del número 10? A ver, a ver, jovencito, a ver, ¿cuál es la clave del nivel avanzado? Dice, ¿no? Pero no lo veo nadie avanzado, ¿no? Nadie avanzado lo veo. A ver, pero joven, te estoy dando, o sea, ¿no? Estoy tratando de explicarte cada pregunta con un poco de teoría, ¿no? Con un poco de teoría y recuerda que, ¿no? Estos son full cuestionarios, ¿no? Full preguntas, full preguntas para ver cómo está tu nivel, ¿no? Si vemos, si veo que hay dificultades, vamos a, vamos a corregir esa, ¿no? Vamos a corregir con un seminario, ¿no? A ver, la número 10 dice, la economía normativa analiza el debería de ser, claro, mira, ya te expliqué, la economía se divide en dos, economía positiva y economía normativa. Tú ya sabes que la economía positiva, que la economía positiva se fundamenta en hechos reales, tal cual es, ¿se entiende? Mientras la economía normativa se fundamenta, ¿qué? Digamos, se fundamenta, digamos, de forma, digamos, en forma juiciosa. Dan, digamos, un juicio de valor, un juicio religioso. Ejemplo, ¿no? ¿Cómo debe de ser? Ejemplo, ¿no? Yo, tú dices, ¿no? Ante la subida del impuesto, ¿cómo debe de ser para ti? Y, bueno, ante la subida del impuesto, el Estado que regale dinero. Ese es un punto de vista subjetivo. Entonces, ahí podríamos decir, ¿cómo debe de ser? Tú me estás dando tu sugerencia. Entonces, la número 10 dice, la economía normativa analiza el debería de ser, el debería de ser. ¿Cuál sería la clave? Leyes económicas, ¿no? Modelos económicos tampoco. Juicio de valor. Entonces, la economía normativa hace uso del juicio de valor. Hacen del juicio de valor, ¿no? De cómo debe de ser. Ejemplo, ¿no? Ante una subida del precio, para ti, ¿cómo debe de ser? Ante una subida del precio, digamos, de un producto. O sea, un juicio de valor, pues, podríamos decir, ¿no? Voluntad, digamos, ¿no? De Santa Rosita, ¿no? Es un juicio de valor. Ya, entonces, ya sabes, la número 10, la clave, ¿cuál es la C, no? La clave es la C. Y la 11 dice, la política económica. Dentro de la economía normativa van a existir ciertas políticas, como, por ejemplo, las políticas monetarias. ¿Quién se encarga de la política monetaria? A ver, quiero ver, quiero ver, digamos, quién, ¿no? Mencionen, mencionen, escriben. ¿Quién se encarga de la política monetaria? A ver, para que te gane tu libro de la academia, ¿no? Perú Libre. A ver. ¿Qué has marcado? A ver, ¿quién es el primero? Para, ¿no? Entonces, la política monetaria se encarga el BCR. Pero aquí nos están preguntando sobre la política económica. Dentro de la política económica, ¿quién se va a encargar? El Congreso, ¿no? Se encarga, se va a encargar el gobierno. El gobierno es un conjunto, ¿no? La política económica es un conjunto de medidas adoptadas, ¿por quién? Por el gobierno, con el fin de alcanzar ciertos objetivos. Y eso estamos viendo, estamos viendo en la realidad, ¿no? Que ciertas políticas económicas lo está dando el presidente, ¿no? Lo está dando el presidente, ¿para qué? Para poder, digamos, alcanzar ciertos objetivos, ciertas metas. Entonces, la 11, tú ya sabes cuál es la clave, ¿no? A ver, la 11, por favor, continúa. Entonces, ¿no? Entonces, consumidor, ¿no? Productor, tampoco. Economistas, tampoco, ¿no? Entonces, se encarga el gobierno. El gobierno. Ya te dije, ¿quién se encarga de las políticas qué? De las políticas, digamos, monetarias. Es el BCR. Monetarias, monetarias. Y de las políticas ahí en la A2 se dice, ¿no? La política fiscal. La política fiscal. La política fiscal es llevada a cabo por quién. El Banco Central de Reservos es monetaria. El Ministerio del Interior no es. Poder Legislativo tampoco. Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es la clave, ¿no? Se encarga de las políticas fiscales, ¿no? Sobre los ingresos y egresos que tiene, ¿no? Que tiene nuestro país, ¿no? Es por eso que vemos que nuestra Ministra de Economía se está encargando de los ingresos y egresos que tiene y lo está, digamos, ¿no? Está, digamos, lo está, digamos, ¿no? Destinando a ciertos sectores, ¿no? Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Mi estimado Yuri, quiero saber si hay preguntas, algo, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no? A ver, preguntas, por favor. Pregunten, pregunten. A ver, ¿me están escuchando, no me están escuchando? Quiero que me informen, ¿no? Para poder avanzar, porque quizás hay algunas dudas, algunos comentarios que no estoy escuchando, ¿no? A ver, voy a entrar, a ver, los comentarios que dicen, a ver, voy a entrar a mi lato. Y Ministra, a ver. La número... A ver, sí, ¿no? Y veo que están respondiendo, ¿no? Aquí encontramos a Max, Dana, Luis. Saludos para todos, para los alumnos, ¿no? Que están viendo y compartan esa transmisión. Recuerden que el conocimiento debe de ser, ¿qué? Debe de ser, digamos, ¿no? Para todos, ¿no? No hay que ser individualista, ¿no? Compartan y de esa forma tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y agradecer bastante a la Academia Perú Libre por este gesto que está haciendo. Muchas academias deben de unirse, ¿no? A este proyecto. Ahora, a ver, vamos a hablar sobre las necesidades. ¿Cuál es la clave? Uy, ese tema es sencillo y fácil, ¿no? La primera pregunta, a ver, dice la 1, ¿cuál es? Necesidades. A ver, preguntas. Claro, ¿no? Ya, entonces, mira, yo veo que están respondiendo la E, ¿no? Muchos dicen la E, ¿no? Entonces, muchos están diciendo la E, entonces voy a explicar sobre el tema de las necesidades, ¿no? Ya que muchos saben. Mira, la necesidad, ¿qué es? La necesidad es la sensación. ¿La sensación de qué? De carencia, de falta de algo, o sea, falta de algo, ya sea material o espiritual, ¿no? Que experimenta, ¿qué? Experimenta el hombre. Entonces, el nivel básico de necesidades, ¿no? Dice, ¿no? Es la sensación de carencia, o sea, falta de algo, ya sea material o espiritual, que no, que el hombre, ¿no? Experimenta, ¿no? Entonces, eso, ¿cuál es? Es la clave, la necesidad es la E. Ahora vamos a seguir avanzando, ¿no? Sobre el tema de necesidades. Profesor, es la E. La número, ¿no? El tema de necesidades. Pero quiero hacer mención sobre las necesidades. Está bien, recién estoy viendo los comentarios, ¿no? 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 Ya, sí, voy a responder, ¿no? Justo aquí, ¿no? Mira, las necesidades, vamos a seguir avanzando, mira. Después de hablar de las necesidades, después de hablar de las necesidades, existe un proceso de las necesidades que el hombre va a experimentar. Entonces, como, o sea, el hombre, ¿cómo va a experimentar, digamos, ese proceso de una necesidad? Entonces, el hombre, digamos, va a tener una carencia. O sea, va a tener una carencia, digamos, ¿no? Va a tener una carencia en sí. Después de la carencia, va a tener, digamos, un deseo. Después del deseo, o sea, ¿qué quiere decir el deseo? O sea, es como, por ejemplo, una representación mental. Primero, tengo una carencia de qué? De hambre, de sueño. Eso es una carencia. Una carencia. Y después de la carencia, ¿viene qué? Viene el deseo. El deseo es la representación mental, ¿no? La representación mental. Después de la representación mental, ¿qué viene? Viene el esfuerzo físico. Y después del esfuerzo físico, ¿viene qué? La satisfacción. Entonces, joven, eso es el proceso. Pero aquí no nos están hablando del proceso. Nos están hablando sobre las características de las necesidades. Y mira, la clave, muchos dicen la D, la E. A ver, ¿cuál es la clave? Entonces, mira, dice, las características de las necesidades, ¿no? Dice, la primera característica de una necesidad es, ¿es qué? Es I. ¿Ilimitadas en qué? Ilimitadas en número. ¿Qué quiere decir cuando una necesidad es ilimitada en número? Ilimitada en número quiere decir que la necesidad va a variar en un tiempo y en un espacio. O sea, va a cambiar en un tiempo y en un espacio. ¿Producto de qué? Producto, digamos, del avance de la sociedad o el avance de la tecnología. Entonces, de ahí, las necesidades, ¿qué son? Son ilimitadas en número, ¿no? Dice, el desarrollo de la sociedad, así como los avances de la tecnología en la producción, permiten generar nuevos bienes. Claro, entonces, cuando te dicen son ilimitadas en número, se van a crear nuevas necesidades. O sea, nuevos bienes se van a crear producto de qué? Producto del avance de la sociedad. O sea, antes usabas un celular, digamos, ¿no? Antes usabas un televisor, digamos, de blanco y negro, pero hoy en la actualidad usas un color a colores. Han cambiado, producto del avance de la sociedad, ¿no? Producto del avance de la tecnología. Y cuando te dicen son limitadas, limitadas en capacidad, dicen nosotros satisfacemos necesidades, no deseos. Claro, eso lo voy a, ahorita lo voy a mencionar. Cuando dicen son limitadas en capacidad, recuerda que, recuerda que limitadas en capacidad, nuestro organismo tiene un límite, tiene un límite. Y al tener un límite en nuestro organismo, o sea, no tiene, como dice, un límite de saturación. Y desde ahí vamos a encontrar una famosa ley, la ley de goce, ¿no? Eso viene en los exámenes de admisión. ¿Qué dice la ley de goce? A medida, a medida que uno satisface su necesidad, el deseo, ¿qué? El deseo, el deseo decrece, ¿no? La ley de goce es limitada en capacidad, limitadas en capacidad, es la ley de goce, ¿sí? La ley de goce es limitadas en capacidad, ley de goce, ¿sí? Y limitadas en números cuando, cuando avanza, y limitadas, ilimitadas en números cuando, digamos, ¿no? Las necesidades cambian, varían, de acuerdo, el avance de la sociedad, de acuerdo, el avance de la tecnología, ¿sí? Vamos a seguir avanzando, a ver, siguiente pregunta, profesor. Ah, mira, dentro de las características, ¿no? Recuerda que las necesidades como característica, como característica también, ¿son qué? Son concurrentes. ¿Qué quiere decir son concurrentes? Son concurrentes, se presentan muchas necesidades a la misma vez. Se presentan muchas necesidades a la misma vez, pero ¿vamos a qué? Vamos a satisfacer quizás las más, las más urgentes, las más apremiantes, ¿no? Pero aquí en concurrente se presentan muchas necesidades a la misma vez. Pero varía en intensidad. Varía en intensidad, de acuerdo al grado de algunas necesidades vamos a tener que priorizar, ¿no? Recuerda que algunas son más prioridades que otras. Como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo el estudiar y el ir a una fiesta, ¿no? Yo creo que viendo nuestra realidad, ¿no? Depende de cada uno, ¿no? Creo que sería, ¿no? La intensidad, hay que darle un grado de valor, ¿no? Varía en intensidad, ¿no? Entonces, tienden a fijarse. Tienden a fijarse, ¿qué quiere decir, digamos, no? Que de acuerdo, o sea, las necesidades, de acuerdo, digamos, de acuerdo a ciertas costumbres, ¿se tienden a qué? Se tienden a fijar algunos bienes. Como por ejemplo, ¿no? Un cigarrito. De ahí se tiende a ser una costumbre, Entonces, dicha necesidad se tiende a fijar. Pero nos dice, son ilimitadas en números, ya expliqué, son sustitutos en sus... ¿Pero qué nos dice la seis? ¿Cuál es la seis? A ver, dice, hoy en día una necesidad puede ser atendida de distintas maneras. Con la cantidad de bienes, ¿no? Con la cantidad de bienes. Entonces, recuerda, joven, señorita, que tú lo puedes, ¿qué? O sea, lo puedes, digamos, puedes cambiar, digamos, ¿no? Y según decía, puede ser atendida de distintas maneras. Como por ejemplo, si no... Si sube el precio del pollo, lo cambio quizás por otra cosa, que puede ser el pescado. Si sube, digamos, el precio del azúcar, lo puedo cambiar quizás por miel de abeja. Entonces, o eso va a depender, ¿no? Digamos, al precio, a los gustos, ¿no? Entonces, me alegra mucho que algunos estén respondiendo, ¿no? La seis es la E, ¿no? Dime lo que presumes y te diré lo que careces, ¿no? Ese es José, la E, a ver, otro... Sustitutos, ¿no? Claro, sustitutos. Los bienes sustitutos los puedes reemplazar por otros bienes. Y eso va a depender de acuerdo al precio, de acuerdo quizás a los gustos, ¿no? Entonces, me alegra bastante, ¿no? Veo que sí, ¿no? Ya más adelante voy a preguntar si quieren que suba el nivel, ¿no? A ver, siguiente pregunta, por favor. A ver, Ana la E, Abby la E, José la E, ¿no? Pero la insulina. A ver. Hay muchas preguntas que debemos de, ¿no? De resolver, pero no, para no... Si nos alcanza el tiempo vamos a tener que, ¿no? Que resolver dichas preguntas, o si no, en clases, ¿no? En algunas clases o en seminarios vamos a tener que aclarar. Y vamos a aclarar, ¿no? Claro, amigo, como la sal que no tiene sustitutos, ¿no? Claro, ¿no? La 10, está bien, está bien. Sí, sí, aquí, Víctor, ¿no? Está bien, está haciendo buenas preguntas y eso es bueno, ¿no? Entonces, también vamos a hacer mención de algunas preguntas, como por ejemplo, de acuerdo al ingreso también, ¿no? De acuerdo al ingreso muchas cosas van a variar, ¿no? La 10, dice, la necesidad de estudiar es de... Ah, ya. Mira. Más que esta pregunta, yo creo que muchos me van a decir la respuesta, pero no es decirme la respuesta, sino es que tú comprendas, que tú comprendas, digamos, esa pregunta. Yo quiero que tú, digamos, ¿no? Entiendas que esa pregunta, esa pregunta tiene que, digamos, ¿no? Se tiene que, digamos, llevar a cómo está, digamos, estructurado el tema. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, aquí las necesidades se van a clasificar, ¿no? Según su intensidad, según su intensidad, se clasifican en qué? En necesidades primarias, en necesidades secundarias, y en necesidades terciarias. Las necesidades primarias, conocidas como necesidades vitales o biológicas, ¿importantes para qué? ¿Importantes para el desarrollo de qué? ¿Para qué es? Importantes para el desarrollo de la vida, importantes, digamos, para la sobrevivencia, ¿no? Son necesidades vitales, biológicas, ¿no? Pero mientras las necesidades secundarias, conocidas como sociales o económicas, es importante para el desarrollo individual, para el desarrollo de una sociedad. ¿Por qué quieres estudiar, a ver? Yo te pregunto, ¿por qué quieres estudiar? Porque quieres desarrollarte individualmente, joven. ¿Se entiende? ¿Por qué, digamos, no? O sea, al desarrollarte tú como persona, se mejora la sociedad. Entonces, la necesidad de estudiar ese carácter, ¿qué? Social, ¿no? Debido a que permite, ¿qué? La sobrevivencia del ser humano, esa sobrevivencia es primaria, cubrir una necesidad suntuaria. Recuerda que una necesidad suntuaria es una necesidad terciaria, de lujo, conocida también como superfluas, ¿no? Enrique dice, la capacidad del ser humano es... ¿Qué pasó allá? Entonces, ¿no? Entonces, nos dice, ¿no? La necesidad de estudiar es un carácter, ¿qué? Es un carácter... Mejorar el nivel de vida del ser humano, ¿no? Mejorar el nivel de vida, o demostrar la riqueza de la familia. Entonces, es la C, ¿no? La 10 es la C, ¿no? Mejorar el nivel de vida. Recuerda que las necesidades, según su intensidad, se clasifica en necesidades primarias, necesidades secundarias, y necesidades terciarias. Aquí nos están preguntando, ¿no? Si el dinero es una necesidad primaria. A ver, el dinero es una necesidad primaria, una necesidad, ¿no? Según su intensidad, ¿no? Según su intensidad... A ver... Con el dinero, claro. Podemos también, dependiendo de las circunstancias, pero podríamos decir que también es primaria, ¿no? Nos permite, ¿qué? Nos permite, digamos, ¿no? En cierta forma, ¿no? Poder cubrir... No, claro, secundaria sería, ¿no? Porque, claro, porque primaria no es... No es, digamos, primaria... La primaria, digamos, la necesidad primaria permite el desarrollo del ser humano, ¿no? No, digamos, la existencia del ser humano, ¿no? Claro, cambio, la... Digamos, la secundaria es para el desarrollo individual, ¿no? Claro, secundaria sería, disculpen, ¿no? Ahora, aquí viene... Esa es una pregunta bien importante también, ¿no? A ver... Dice, señale la fase del proceso de satisfacción. Ya, a ver... Te mencioné... Te mencioné, joven, ¿no? A ver... Te mencioné y te dije, ¿no? Primero, necesidades... Hemos hecho la definición. Después, el proceso de las necesidades. ¿Cuáles son los procesos de las necesidades? Son cuatro. Primero es... ¿Cuál es primero? La sensación de carencia. Segundo, ¿cuál es? Es el deseo. Después del deseo viene... El deseo viene... ¿Qué más? El esfuerzo físico. Después del físico viene la satisfacción. La carencia es la falta de algo. El deseo es la representación mental. A ver, quiero que ustedes me digan. El deseo es limitado o ilimitado. Viene un examen de admisión. Claro, con un texto grande, pero... Con un texto grande, pero la pregunta era ilimitado o limitado. A ver, el deseo es limitado o ilimitado. A ver, joven, respondan. A ver. Les pregunto. A ver, el deseo es ilimitado o limitado. No los dos, es uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es? A ver, ¿qué va? Te pregunto. A ver, el deseo, ¿cuál es? Limitado o ilimitado. Claro, ¿no? El deseo... Sí, me alegra que estén respondiendo. El deseo es algo ilimitado. ¿Por qué? Porque podemos representar mentalmente muchas cosas. Claro, podemos representarlo, ¿no? Mentalmente podemos representar, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Señale la fase, el proceso de las necesidades que se caracterizan por la no representación mental. Es deseo, la A. La 11, la A. Está bien, está bien, ¿no? No es... Claro, es ilimitado o no es. Es I. Ilimitado. Comienza con I. I. Ilimitado, ¿no? Algunos se están confundiendo, ¿no? El deseo es ilimitado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso también creo que es algo sencillo, ¿no? Para poder, digamos, poder satisfacer nuestras necesidades. Claro, ya sabemos que primero existe una carencia, una falta de algo. Después de la carencia viene, digamos, la representación mental. Que eso, esa representación mental puede ser ilimitado, ¿no? E ilimitado, pero después de eso que yo he representado mentalmente, viene, ¿qué? El esfuerzo físico, ¿no? El esfuerzo físico para poder, ¿qué? Para poder conseguir. Después del esfuerzo físico, ¿no? Entonces, dentro del proceso de satisfacción, la actividad realizada con el objetivo de conseguir, eso sería esfuerzo físico, la C. Porque el otro, digamos, ¿no? La satisfacción es la utilización, ¿no? La utilización. Está bien, ¿no? La C, veo que están escribiendo y me alegra bastante, ¿no? Es la C. La siguiente pregunta, por favor, porque son muchas preguntas que tenemos que no. Hoy estamos haciendo full preguntas, ¿no? Toma. Ahora, joven, con respecto, digamos, a los bienes, ¿no? Con respecto a los bienes. ¿Qué son los bienes? ¿Qué son los bienes? Los bienes, algo bien importante, joven, a ver. Son claros, son preguntas muy, bueno, yo ya, ¿no? A ver, la número uno, ¿qué hice? Ya, a ver. Los bienes. ¿Qué son los bienes? Los bienes son, son cosas, objetos que tienen como característica, ¿qué? Característica satisfacer las necesidades del hombre. Entonces, mira, para que un bien, un bien sea, digamos, ¿no? Pueda satisfacer, tiene que tener cierta, cierta utilidad. Y tiene que, digamos, ¿no? Como característica satisfacer las necesidades. Si no satisface la necesidad del hombre, o sea, no puede ser, digamos, un bien, tampoco, ¿no? Ya, entonces, pero ahora, los bienes se van a dividir en dos. Si dividen en dos. Un bien libre y un bien económico. Ahí es. A ver, entonces, mira, los bienes, los bienes se van a dividir en dos. Bien libre y bien económicos. ¿Estamos bien? Los bienes, los bienes libres. Los bienes libres, lo vamos a, ¿no? Ahorita nos están preguntando sobre los bienes económicos. Recuerda que los bienes, los bienes económicos va a ser estudiado más por los, por los economistas y de ahí se va a extender más el tema, ¿no? Ya, a ver. Entonces, dice, los bienes económicos son estudiados por, por la economía. ¿Debido a qué? Ya, mira, voy a mencionar la característica de los bienes libres. Libres. Los bienes libres son, son, digamos, uno nos proporciona, ¿qué? La naturaleza. Los bienes libres nos proporciona, digamos, también conocidos como no económicos. ¿Qué nos proporciona la naturaleza? Y esos bienes, como nos proporciona la naturaleza, son abundantes. Son abundantes. También tienen, ¿qué? No tienen propietario. O sea, no tienen propietario los bienes, los bienes libres. Los bienes libres también podríamos decir, ¿no? Son que no tienen, no tienen un precio. No tienen un precio. Claro, sí tienen valor de, valor de uso, pero no tienen valor de cambio. Pero ahora vamos a entrar a los bienes económicos. Los bienes económicos, ¿qué son los bienes económicos? Los bienes económicos, digamos, tienen un propietario. Y al tener un propietario un bien, digamos, al tener un propietario un bien, al tener un propietario, dicho bien, dicho bien, digamos, ya va a tener, va a tener, digamos, un precio. O sea, ¿no? Y dicho bien, digamos, ¿no? Los bienes económicos son, ¿qué? Son, digamos, son escasos. El decir escasos no es porque no hay, sino es porque es limitado para poder, ¿qué? Para poder, digamos, quizás pagar un precio. Ejemplo, ¿no? Es como, por ejemplo, muchos no tienen quizás lacto, no es porque no hay en el mercado, sino es que es limitado, digamos, ¿no? Quizás limitado, ¿no? En el precio. Entonces, aquí los bienes económicos son estudiados por la economía debido a su escasez, ¿no? Entonces, la número uno está bien, ¿no? La número uno es, los bienes económicos son estudiados debido a su, debido a su, dice, debido a su escasez, no a su propietario, debido a su escasez. Claro, debido a su escasez, ¿no? ¿Ya? O sea, no es, no es por la propiedad, no, es debido a su escasez, es por eso que es un bien, ¿no? Estudiado por los, o sea, es por eso que la economía va a estudiar a ese bien, o sea, ¿no? A cambio, a los bienes libres no le estudia la economía porque no, no es, o sea, ¿no? Como hay en abundancia, no. Si no, estoy estudiando por su escasez. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, por favor, no, no se ve. No, no, a ver, ¿algún problema, algo ha pasado con la cámara? A ver, ¿por qué tienen intervención del hombre? Pero, ¿por qué? Ah, ¿por qué tienen intervención? La pregunta, por favor, profesor. ¿Por qué tienen intervención del hombre, no? Esos bienes. ¿Por qué tienen intervención del hombre? A ver, ¿por qué tendría, por qué, digamos, tiene intervención del hombre, digamos, no? ¿Por qué interviene el hombre, no? Porque tendríamos que estudiar ya, digamos, no, un poquito de historia y entender cómo, ¿no? Un poquito más es. Ah, ya. Ya, aquí ahora sí. Los bienes libres, ¿no? Mira, ya les mencioné sobre los bienes. Los bienes se van a clasificar en dos, bienes libres y bienes económicos. Y he mencionado ciertas características de los bienes, ¿no? He mencionado ciertas características de los bienes. Ahora, los bienes libres tienen como característica, ¿qué? ¿Son qué? Uno, los bienes tienen como característica, libres, libres, son abundantes. ¿Por qué son abundantes? Porque no tienen, ¿qué? Porque no tienen un propietario. Los bienes libres son, ¿qué? Son abundantes, no tienen propietario, no poseen un precio, ¿no? Entonces, dice, los bienes libres tienen como característica, ¿qué? Característica, tener un propietario, esos son los bienes económicos. Ser abundantes, poseer un precio, los bienes económicos poseen un precio, ¿por qué? ¿Por qué poseen un precio? Porque han sido transformados, han sido transformados, ¿no? Y al ser transformados es porque le han dado un cierto valor agregado. Y es por eso que los bienes, ¿no? Los bienes, ¿no? Tienen un precio, ¿no? Ser escasos, ¿por qué son escasos, no? Los bienes son escasos debido a que son generados por el hombre. Los bienes libres tienen como característica, ¿cuál sería la clave? Ser abundantes, ¿no? Los bienes libres, claro, son abundantes, la B, ¿no? Son abundantes. A ver, siguiente pregunta, los bienes libres. Ya hemos mencionado, a ver, está bien, ¿no? A ver, vamos a leer los comentarios, ¿qué nos están, no? ¿Qué nos están diciendo? Dana, la B, Christian, todos, la B. A ver, ¿qué dice? De todos, no sé qué más dicen. De todos, la B, la B, la B, la B, la B. Todos, la B. Las seis y las siete. Los libres son como ella, para todos. Pier, la B, la B, a ver, pier, la C, a ver, la C, a ver, la C, costo de producción, costo de producción. Claro, claro. Ah, es diferente. Ahorita vamos a mencionar. La C dice, la característica principal de todos los bienes. Claro, la característica principal de todos los bienes, ¿cuál va a ser? Para que sea un bien tiene que tener cierta, cierta utilidad. Tiene que tener una utilidad. Porque si no tiene una utilidad, no podríamos, no podría ser un bien. Ejemplo, ¿no? La gasolina, digamos, el petróleo, disculpa, el petróleo, antes, digamos, antes el hombre no conocía su utilidad y desde ahí no era un bien. Pero desde que conocemos su utilidad, le ha dicho bien y puede satisfacer las necesidades del hombre, se hace, ¿no? Se convierte en un bien. Bien, entonces, la característica principal de todos los bienes es que tengan, ¿qué? Tengan, ¿no? Bienes es su utilidad, su utilidad, ¿no? Su utilidad, la C es su utilidad, ¿no? Algunos han marcado, la C, a ver, la C está bien, Karen ya nos mencionó, la C, a ver. Los bienes económicos, los bienes económicos, ¿no? Poseen valor de cambio. O sea, ¿no? Recuerda que los bienes económicos tienen características, tienen propietario, tienen precio, ¿no? Se, ¿no? Tienen precio, también podríamos decir, son escasos, son, ¿no? Son transformados. Entonces, los bienes económicos poseen valor de cambio, ¿eh? Los bienes económicos poseen valor de cambio. El valor de cambio es porque, digamos, lo podemos intercambiar, ¿no? Un bien lo intercambio, ¿por qué? Por unidades monetarias, ¿no? O sea, alguien lo intercambia por unidades monetarias. Pero ustedes saben que dichos bienes, ¿no? Se vuelven escasos, ¿por qué? Porque, digamos, son limitados. ¿Ante qué? Limitados, digamos, ¿no? Ante, digamos, un precio, podríamos decir también, ¿no? No es que no hay, porque en el mercado sí hay. Entonces, las siete, los bienes económicos poseen un valor de cambio. ¿Debido a qué? ¿Son qué? Satisfacen necesidad, ¿no? ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Debido a que son escasos, ¿no? La C. La siete es la C. Muchos han marcado la E. Claro, la siete es la C. ¿Sí? Hay que, eso, ¿no? Es la C. Es una pregunta a nivel avanzado, ¿no? A ver, hay dos preguntas de nivel avanzado. ¿Cuál es la clave de la número 10? A ver, la clave de la número 10. La clave de la número 10. A ver, a ver, mencione la número 10, por favor. ¿Qué? ¿Cuál es? La 10. A ver, los bienes económicos que expresan la propiedad intelectual sobre algún... Ah, esto quiero mencionar. Los bienes, ya mencioné la definición de los bienes. Se clasifican en dos, bienes libres y bienes económicos. Pero los bienes, ¿qué? Los bienes económicos van a clasificarse. Por eso, desde un principio les dije, eso es lo que van a estudiar, eso es lo que va a estudiar la economía. ¿Por qué? ¿No? Porque por su misma escasez. Entonces, los bienes económicos se van a clasificar en qué? Según su naturaleza. Según su naturaleza, los bienes, ¿qué? Los bienes se van a clasificar en bienes materiales o en bienes inmateriales. ¿Se entiende? Según su duración. Según su duración, se van a clasificar en bienes fungibles y bienes infungibles. Según su aspecto jurídico, bienes muebles y bienes inmuebles. ¿No? Según, digamos, su relación con el ingreso, los bienes inferiores y los bienes normales, ¿no? Según, digamos, su función también, ¿no? En bienes intermedios, en bienes finales. Pero mira, aquí dice, los bienes económicos que expresan la propiedad intelectual. Mira, aquí algo bien importante, algunos ya han marcado la número 10, dice la inmueble. A ver, a ver, la 10. Mira, están ahí, creo que se están equivocando. Por favor, vamos a corregir entonces, ¿no? Mira, los bienes se clasifican según su naturaleza. Según su naturaleza en bienes materiales y bienes inmateriales. Recuerda, si no hay materiales o inmateriales, pueden ser tangibles o intangibles. Ahora, los bienes, los bienes, digamos, ¿no? Materiales pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Tienen existencia, ¿qué? Tienen existencia física. Los materiales tienen, es como por ejemplo, la mesa, mi chompa, el libro, tienen existencia física. Tienen materia, tienen materia, ¿sí? Pero, eso sí, ¿no? Esos son los bienes materiales, también conocidos como tangibles. Y los bienes inmateriales, los bienes inmateriales, ¿cuáles son los bienes inmateriales? Que no pueden ser percibidos por nuestros sentidos. No pueden ser percibidos por nuestros sentidos. O sea, no tienen existencia, ¿qué? No tienen existencia física. Como por ejemplo, las marcas, ¿no? Las marcas, los patentes, las fórmulas, ¿no? Entre otros. Entonces, la 10, la clave es inmateriales, ¿no? Inmateriales, ¿no? Está bien, la 10 es inmaterial. Algunos ya han marcado, creo, inmuebles, creo. La E, no, no, tampoco veo, ¿no? ¿Cuál es la E? Ahora, la número 12. A ver, a eso a ver, mencionen, a ver, para poder explicarles. Los materiales se les conoce como tangibles y los inmateriales como intangibles. A ver, por favor, la número 12. La 12, la 12, ¿cuál es la clave para poder avanzar? Mencionen. Ah, ahí sí. Lo están dudando. Lo están pensando. Sí, a ver, rapidito, rapidito, porque nos faltan 15 minutos y terminamos, ¿no? ¿Sí? Traten a ver la número 12. Ya, a ver, vamos ahora. Dicen, mira, los bienes, los bienes según su ingreso, los bienes según su ingreso, mira, los bienes según su ingreso, se va a clasificar en qué? Se va a clasificar en bienes normales y en bienes inferiores, ¿sí? Ahora, los bienes normales, digamos, ¿no? Al aumentar mi ingreso, al aumentar mi ingreso, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué va a pasar con, a ver, los bienes que dejan de ser adquiridos, el incrementar el ingreso? Mira, al aumentar mi ingreso, joven, yo te pregunto, si aumenta mi ingreso, yo, ¿qué dejaría de consumir? ¿Dejas de consumir qué? Quizás la mollejita, las patitas y quizás comerías quizás, ¿no? Tu filete, ¿no? Igual, ¿no? Igual, ¿no? Cuando aumenta tu ingreso, ya dejaste de tomar quizás la cola real, ya lo dejaste de tomar. Entonces, mira, a esos bienes que tú dejas, a esos bienes que tú has dejado, 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 porque aumentado tu ingreso, ya no los consume, eso se convierte en bienes inferiores, eso se convierte en bienes inferiores, ¿se entiende? Eso se convierte bien. Y los bienes normales, ¿no? Son los que, normal, aumentan tu ingreso y, ¿no? Y sigues, lo sigues consumiendo, ¿no? Entonces, dice, los bienes que dejan de ser adquiridos en el incrementar el ingreso de los consumidores, se le conoce como inferiores, ¿no? La D. Procesos económicos. El tema es procesos económicos. A ver. Claro, está bien, ¿no? Víctor, inferiores. Ah, claro, entonces ahí, ¿no? Aquí Jimmy nos está preguntando, ya pasó, ¿no? Nos estaban preguntando si nos dan más porción. Claro, entonces ahí tendríamos que analizar, digamos, a los bienes, ¿no? GIF, GIFEN, ¿no? O otros bienes también, ¿no? Que eso tendríamos que ya, ¿no? Claro, está bien, está bien, ¿no? Ah, podríamos decir también, ¿no? Ahora, la número uno dice, ¿qué es el proceso económico? Mira, el proceso económico es el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre. Conjunto de actividades que realiza el hombre, ¿para qué? Para poder satisfacer sus necesidades. Si el hombre no produce ciertos bienes o ciertos servicios, no va a poder satisfacer sus necesidades. Entonces, el hombre, cuando va a realizar un conjunto de actividades, ¿no? Tendría que también preguntarse, ¿no? ¿Qué voy a producir? ¿Cómo voy a producir? ¿No? Entonces, entonces, la primera pregunta dice, ¿el conjunto de actividades económicas que realiza el hombre? ¿Conjunto de actividades? Conjunto de actividades que realiza el hombre es el proceso económico, joven. El proceso económico. La una es la c. Pero ahora, aquí viene la siguiente pregunta, por favor, porque aquí viene la fase del proceso económico. Tú tienes que ya saber cuáles son las fases del proceso económico. Y aquí creo que muchos se van a confundir, mira. Pero bueno, ese es también, ¿no? El objeto de estudio de la ciencia económica, ¿cuál es? El objeto de estudio, ya mencioné, ¿no? La número dos también es el proceso económico, ¿no? La C, ¿no? Edith, la B, dijo. No, eso también, ¿no? Es sencillo. Seguimos avanzando, por favor, para poder entrar ya a los ejercicios un poquito, ¿no? A ver. Pero ya creo que eso también, ¿no? La tres, a ver, a ver, rapidito, a ver, resuelvan para, ¿no? La finalidad del proceso económico también yo creo que es sencillo también, ¿no? Reducir la pobreza mundial, distribuir las riquezas en forma equitativa, combatir el desempleo en los países desarrollados, mejorar las condiciones laborales solo, ¿no? Actividades mineras, ¿cuál es la clave? La tres, ¿cuál es la clave? Claro, ¿no? La E, ¿no? Ya Pierre nos ha mencionado cuál es la E, ¿no? Seguimos avanzando, entonces, por favor, porque creo que, ¿no? Nos va a faltar tiempo. A ver esto, a ver, ahora sí mencioné nivel intermedio, a ver, el nivel intermedio. El nivel intermedio, a ver, joven. Dice que es el nivel intermedio. Escalera. ¿Cuál es la escalera? Escalera. ¿Por qué escalera? A ver, edict, producción. Ah, está bien, está bien. Producción, distribución, distribución. Claro, está bien, José, ¿no? José nos ha mencionado, ¿no? Y eso me alegra bastante, ¿no? José ya tiene, creo, dos anuales o dos semestrales, ¿no? Dos semestrales y eso, ¿no? O está estudiando bastante y eso es bueno también, ¿no? Entonces, esos son los niveles básicos. Mira, la próxima vez tú, yo quiero saber también, ¿no? Ahí me van a decir qué nivel quieren, ¿no? Porque yo puedo incrementar el nivel también, ¿no? O hacer teorías también, ¿ya? Entonces, dice, en la etapa E, recuerda que las fases del proceso económico son cinco, producción, circulación, distribución, consumo, inversión. Entonces, en cada fase del proceso económico, en cada fase del proceso económico hay ciertas características, como por ejemplo, ¿no? En la producción, recuerda que es la transformación de bienes y servicios, ¿no? Recuerda que es la transformación de bienes y servicios y en la producción, joven, en la producción, en la producción se le da un valor agregado, se le da un valor agregado a los bienes y servicios, ¿no? Pero, eso es, y en la circulación, en la circulación recuerda que es el traslado de los bienes y servicios al mercado. En la etapa de la circulación se forma, se forma el precio, no el ingreso, se forma el precio. ¿No? Entonces, pregunta de la teoría de Grecia, eso creo que es en el tema del dinero, ¿ya? A ver, seguimos avanzando, ¿no? Entonces, dice, en la etapa de, el consumo se forman los precios, ¿no? Ahí, digamos, es en la circulación, ya mencioné, en la circulación se forman los precios, ¿no? En el consumo, ¿en el consumo qué se va a formar? En el consumo, ¿no? ¿Se forman qué? ¿No? En la circulación, en la etapa de la circulación, claro, se forman los mercados, en la C, ¿no? Claro, eso sí está bien, la 6 es la C, ¿no? Está bien, la 6, por favor. Seguimos avanzando, ¿no? Mientras va marcando. Después viene la distribución. La distribución es el pago de los factores productivos. ¿Y quiénes son los factores? Me dice la teoría de qué, digamos, de qué, ¿de qué? ¿De Gresham? ¿De Gresham? la teoría de, eso es en el tema de, ¿no?, de dinero, la finalidad del proceso económico se cumple en la etapa de qué, y a ver, ¿cuál es la nueve?, a ver, por favor, y ahorita te voy a explicar eso del tema de dinero, antes de irme tengo que explicarte, ¿no?, porque ahorita es todo lo que es producción, nada más, ya más adelante viene el tema de dinero, viene inflación, viene el sistema bancario, ¿no?, el sistema financiero, ¿no?, entonces, la finalidad del proceso económico, ¿cuál es?, claro, ¿no?, y mira, son cinco, ¿no?, producción, valor, ahí en la producción se da el valor agregado, creación de los bienes y servicios, en la circulación es el traslado de los bienes y servicios al mercado, se forman los precios, al formarse el precio hay una interacción de ofertantes y demandantes, en la distribución es el pago de los factores productivos, aquí se le va a retribuir, se le va a pagar los factores productivos por haber participado en la producción, y en, digamos, en, ¿cuál era?, y en el consumo es la utilización del bien, la satisfacción, ¿no?, entonces, la finalidad del proceso económico se cumple en la etapa del consumo, claro, la satisfacción, ¿no?, la satisfacción, ya está bien, está bien, veo que nos están equivocando, ¿no?, veo Ángela, disbet, ¿no?, cristian, sobra la agua con mi veranito, es, es nivel básico, en lo que, pero yo creo que sí, ¿no?, si ya es la teoría, ya hemos dicho la nueve, por favor, marca ese, el consumo, la ve, siguiente, ¿no?, es, ¿no?, el ahorro, inversión. A ver, ¿cuál es esa clave? A ver, mencionen, por favor, aquí, Gigi nos dice la inversión, ¿no? La inversión es, ¿no?, ¿qué es la inversión? ¿nos está preguntando? O la inversión, a ver. No, claro, así no viene, pero, con esta teoría, podemos resolver las preguntas de eco. Si tú sabes tu teoría, si tú sabes tu teoría, puedes resolver, ¿qué?, puedes resolver, digamos, ¿no?, preguntas de eco, pero si no sabes tu teoría, ¿cómo vas a resolver preguntas de eco? Entonces, primero, yo tengo que saber si sabes la teoría, si sabes la teoría, vas a poder resolver cualquier pregunta. A ver, ¿qué nos dice? Teoría aérea, teoría AE, AE, así me viene, ¿no?, qué emociones, Geranito. Ya, a ver, la retribución, ¿no?, la retribución, la retribución, ¿cuál es la clave? A ver, la número 10, la 10, vamos a ver. La retribución de los, ¿no?, la retribución a los propietarios de los factores productivos, se da en la retribución a los propietarios de los factores productivos, se da en la distribución, mientras que la formación de los salarios en la circulación. Sí, la C, sí, está bien, la C, la número 10, ¿no? La número 10 es la C, está bien, está bien, Ana, Jennifer, Street, Andrea, saludos, ¿no?, saludos para todos, para Víctor, ¿no?, que no deja, no deja de escribir, y eso es bueno, ¿no?, alegra bastante, Víctor, y si ya has ingresado, bien, si no has ingresado, esfuérzate un montón, ¿no?, igual, Cristian, Javier, recuerden que si se esfuerzan bastante van a poder lograr sus objetivos, ¿no?, y así uno logra muchos objetivos, metas, ¿no?, el consumo que realizan las familias depende de qué, el consumo depende de qué, claro, el consumo que realizan, eso es algo bien importante, ¿no?, el consumo es la, el consumo es la utilización del bien, ¿no?, utilización, el consumo es, ya, ¿no?, ya voy conociendo a Víctor, está bien, el consumo es la utilización del bien, pero recuerda que el consumo, ¿de quién va a depender? El ingreso, ¿quién depende? A ver, el consumo de quién va a depender? Depende de tus ingresos, a mayor ingreso, mayor es tu consumo, ¿no?, entonces, recuerda, ¿no?, joven, yo siempre he dicho a mis alumnos, ¿no?, si tú quieres que aumente tu consumo, aumenta tus ingresos, y para que aumente tus ingresos, ¿qué debes de hacer? Primero debes de, debes de ahorrar, joven, ahorra, ahorra, si tú ahorras, ese ahorro se va a convertir en una inversión, y esa inversión, en un momento determinado, va a permitir crear nuevos bienes, entonces, esa inversión se convierte en que más adelante se convierte en riqueza, y la riqueza son todos los, todas las cosas materiales que puedes tener, como por ejemplo, una casa, dinero, ¿no?, eso son, eso es riqueza, ¿se entiende? Entonces, si quieres con medio de tu consumo, esfuérzate, esfuérzate, ¿no?, y el primer paso que estás haciendo es quizás estudiando, estudiando para que puedas, ¿qué?, puedas ingresar a la universidad, ¿no?, o también dentro de, ¿no?, puede ser también, ¿no?, a ver, el consumo que realizan las familias depende directamente del nivel de ingresos e inversamente al ahorro, ¿no?, la C, la 12, la C. A ver, ya son las diez y media, cinco, tres minutos, cinco minutos y terminamos, o tres minutos. Mira, en la siguiente, ya hemos dicho, mira, el tema de procesos económicos viene el tema de producción. La producción, ¿qué es la producción? La producción es la creación, como dice, ¿no?, producción es transformación, creación de bienes y servicios, y recuerda que en la etapa, en la producción, se va a dar un valor agregado a los bienes. ¿Por qué se le va a dar un valor agregado? ¿Por qué? Porque va a existir una transformación. Por ejemplo, ¿no?, aquí dice, el proceso, el proceso de la producción, ¿cuál es el proceso de la producción? ¿Te recuerdas cuál es el proceso de la producción? Primero, ¿qué es la materia bruta? La materia bruta, ¿qué es la materia bruta? Es el elemento que está en su estado natural. No es útil, no es, el hombre no interviene, o sea, no interviene, ¿no?, en su extracción. Eso se llama materia, materia bruta. ¿Y la materia prima qué es? A ver, como por ejemplo, un árbol. Un árbol, un árbol es una materia, ¿qué? Un árbol es una materia, ¿no?, en su estado natural, una materia bruta. Y después viene la materia prima. La materia prima es cuando el hombre lo extrae. Eso es cuando el hombre lo extrae, ¿no? El otro, mira, petróleo en el subsuelo, ¿no?, petróleo crudo. Después viene el tronco, ¿no?, ¿vale?, el tronco. Después viene la materia bruta, la materia prima. Después viene el, ¿qué viene? El insumo. El insumo es, ¿no?, la combinación de ciertos, la combinación de algunos elementos químicos, ¿no? Y no es un bien final, no es un bien final, ¿no? Es un, ya, ¿no?, necesitas, ¿no? Pero si tú te das cuenta, está pasando por un proceso. O sea, ¿qué quiere decir? Le estamos dando ciertos valores agregados. Es por eso que en la producción se da el valor agregado. Si no has entendido, ya sabes por qué se le da un valor agregado, ¿no? Está bien, materia bruta, materia prima, insumo y el bien final. Está bien, Sebastián, ¿no? Eso se llama procesos económicos. Después, ¿no? Entonces dice, la actividad económica encargada de generar bienes y servicios es la producción, ¿no? La producción. Siguiente pregunta, por favor, porque ya me están diciendo es hora, ¿no? Ya vamos a terminar, por favor. Los recursos en su proceso de transformación a bienes actos para el consumo. ¿Adquieren? ¿Qué van a adquirir? Ya les he dicho, ¿no? Para poder, claro, ¿qué van a adquirir? ¿Qué adquieren? Los recursos que en su proceso de transformación a bienes van a adquirir un proceso, ¿qué van a adquirir? Un valor agregado, ¿no? Van a adquirir un valor agregado. Se le van a adquirir un valor agregado, como dijo Josmel, ¿no? Materia fruta, prima, insumos y bien final, ¿no? Sigamos, sigamos avanzando. Dentro de la producción, el factor productivo capital. Bueno, aquí, ¿no? Muchos se confunden. ¿Cuáles son los factores productivos? Los factores productivos de la producción son cinco. Naturaleza, ¿qué más? Naturaleza, Trabajo, capital. Después del capital, ¿qué viene? Empresa y Estado. Y cada una de ellas tiene ciertas características. Y eso a veces viene en los exámenes de emisión de San Marcos, he visto. Pero claro, que te viene con un texto grande y te vienen ciertas características. Como por ejemplo, la característica del capital, el capital es originario y auxiliar, la C, ¿no? Entonces, la naturaleza es que, característica de la naturaleza es pasivo, condicionante, ¿no? ¿Qué más? Originario, ¿no? Entonces, la C es derivado y auxiliar, por favor, la C. La B dice, Astrid, ¿cómo se la B? Originario y determinante, no. Es derivado y auxiliar, el capital es derivado y auxiliar, ¿no? Originario, bueno, el nivel avanzado, a ver. Dentro de esto, ¿no? Dentro de la producción, recuerda, ¿no? No confundan producción con productividad. Porque recuerda que la producción es la transformación de bienes y servicios, es la creación. Vamos a hablar de esta forma de bienes y servicios. Pero la productividad, ¿qué es la productividad? La productividad, ¿qué es la productividad? La productividad es, digamos, es, nos permite medir el rendimiento o la eficiencia. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, tú, digamos, fabricas un lapicero en dos horas, mientras yo fabrico, digamos, un lapicero en media hora. O sea, ¿quién es más productivo? O sea, ¿quién es más eficiente? El que ha producido en menos, en menos horas. Eso se llama productividad, ¿no? Entonces, la productividad mide el rendimiento y la eficiencia, ¿no? La eficiencia, ¿sí? Y la productividad se va a dividir en productividad, producción, ¿no? Productividad total, producción media y productividad marginal. ¿Se entiende? Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. La productividad, ¿no? ¿Qué es la productividad marginal? ¿La productividad marginal qué es? Es la, es la productividad marginal, es la variación, es la, o la, es la derivada de la producción total, ¿entre qué? Entre la variación, o la derivada de quién? De la producción, ¿qué? De los factores productivos, miren. Ante un cambio, ante un cambio, ante una variación de uno de los factores productivos, ¿qué va a pasar con la producción? ¿Va a aumentar o va a disminuir, sí o no? Ante una variación. Entonces, la producción adicional que genera el último trabajador incorporado en la producción se domina productividad marginal. Y ahí le he puesto una, una formulita, ¿no? Bueno, jóvenes, ¿no? Creo que es la última pregunta que había, si no me equivoco. Son, ¿no? Son las diez y media. Les agradezco por, ¿no? Por estar, ¿no? Estar presente. Y me despido, me despido y hasta la próxima. Y ya quizá más adelante podemos hacer teoría y aumentar el nivel también. Bien, cuídense bastante, éxitos y no dejen de estudiar. Porque eso les va a ayudar, ¿a qué? A que mejoren su calidad de vida, ¿no? Y así pueda, pueda mejorar la sociedad, ¿sí? Les agradezco bastante por estar con nosotros y también agradezco a la institución Academia Perú Libre por la invitación y a seguir para adelante. Muchas gracias, cuídense bastante, conmigo será hasta la próxima. Y si hay alguna pregunta para avanzar, ¿no? Creo que hay dudas también, ¿no? Por factor tiempo quizás no voy a poder responder, pero sí me ha gustado, ¿no? Víctor me ha hecho una pregunta y me hubiese gustado responder, ¿no? Y he visto de muchos, si no, no se iba a alcanzar preguntas, ¿no? Cuídense bastante y le dejo con el profesor Yuri Castro. Profesor Yuri Castro. Muchas gracias, maestro. Un saludo, gracias, chicos. A ver, felicitaciones por estar conectados hasta esta hora de la noche con nosotros. Un agradecimiento especial al profesor Mario Huarcaia, de parte de la dirección académica. Gracias por haber aceptado la invitación a dictar con nosotros en esta, la Academia del Pueblo, la Academia Perú Libre. Así que reitero mis agradecimientos al profesor Mario Huarcaia. Bueno, chicos, eso es todo por el seminario del día de hoy. Un pimpón de preguntas variadas de economía que espero les haya agradado. ¿Sí, chicos? ¿Listos? Voy a ver si lo comprometo al profe Mario. A ver si nos va a dictar algún otro seminarito cualquiera de estos días. ¿Sí, chicos? Un abrazo, un abrazo. Cuídense. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.